¿Qué tal amigos? Encantada de darte la bienvenida de nuevo. Espero que estéis todos súper bien y igual que yo. Y mirad, faltan dos días para que se acabe el año 2019 y no me quería despedir de vosotros sin que prepararemos algo súper especial. Por todo lo bueno que ha pasado este año y como agradecimiento a cada persona que sigue este canal, vamos a preparar una tarta de frutas impresionante para acabar bien el año. Mirad, aquí lo tenemos. Es esta delicia, espero que se vea bien. Esta delicia es lo que vamos a hacer ahora mismo. Así que no te vayas porque no te puedes perder esta receta. Es algo súper saludable y es muy muy deliciosa. Te va a gustar muchísimo. Así que no falta más que irnos a la cocina a ver cómo se hace. Necesitaremos una hoja de hojaldre. La mía es vegana y sin gluten. La compré en una tienda naturista. Pero vosotros, si no encontraréis, la podéis poner normal. Solamente la ponemos en la bandeja del horno y horneamos por durante 10 minutos. Ahora vamos a hacer la crema. Y para eso vamos a poner un litro de leche de soja en una cazuela. Y añadimos lo siguiente. Un poquito de sal para darle sabor. 3 o 4 sobres de azúcar vainillado. Vamos a poner esencia de vainilla. Y para endulzar ponemos sirope de agave, stevia o si no, azúcar moreno. Ponemos un poquito de cúrcuma para darle color. Y la llevaremos al fuego hasta que empiece a cocer. Mientras tanto vamos a preparar la maicena. Que es lo que va a hacer que nuestra crema espese. Es como el sustituto del huevo. Así que ponemos 4 cucharadas de harina de maíz en un cuenco. Con un poquito de leche mezclamos. Y ya la tenemos lista. Y cuando la leche rompe y hervir, ponemos la maicena. Mezclamos un par de veces hasta que se espese. Y retiramos del fuego. Y para que nuestra crema salga muchísimo más rica, le vamos a poner una cucharada de manteca de coco. El hojaldre ya está bien doradito. Y ahora lo que voy a hacer es cortarlo por la mitad para separar y hacer como dos partes. Tenemos la crema que ya la hemos dejado enfriarse. Y vamos a poner una primera capa en la hoja de hojaldre. Y como es una tarta de frutas, la vamos a rellenar con piña. Porque la piña hace muy buena combinación con esta crema de vainilla. Así que ponemos un cuenco grande de piña natural cortado a cuadraditos pequeñitos. Ponemos la otra hoja de hojaldre y por encima la crema que nos queda. Y ahora la parte más divertida. Adornar la tarta. Tenemos dos cuencos de frambuesas. Uno de ellos lo vamos a guardar entero. Y el otro le vamos a poner un azúcar vainillado. Y lo vamos a triturar con un tenedor para hacerlo una pasta. La repartiremos de tal forma en la que también se vea la crema. Y después ponemos las frambuesas enteras, arándanos y unas cuantas hojitas de menta. ¿Qué tal? ¿Os ha gustado el video? Espero que sí. Porque lo que hemos hecho es algo tan delicioso que no puede pasar desapercibido. Es una tarta muy refrescante, saludable, se prepara rápido. Así que todo lo bueno. Voy a hacerle una foto y la subiré a mi Instagram. Así que suscríbete a mi página de Instagram coliraovegan. Y bueno, me despido aquí de vosotros. Muchas gracias de haber estado todo este rato conmigo, todo este año atrás. Y espero que vayamos a comenzar todos un nuevo año con nuevos propósitos y nuevas metas. Te deseo lo mejor del mundo. No olvides suscribirte a mi canal, darle un like y compartir este video. Nos vemos muy muy pronto. Bye bye. Pero ¿cómo me voy a despedir yo sin que vayamos probando esta delicia? Está deliciosa. ¡Suscríbete al canal!